Hola amigos, bienvenidos a Taller en sus manos, un programa de televisión local Sanpedreña que estuvo 15 años al aire y tuvimos un receso de 10 años y vengo con toda la energía nuevamente a llegar a sus hogares y de antemano les agradezco por permitirme llevar este concepto, estos conocimientos de los nuevos y jóvenes talentos sanpedreños. Muchas gracias y espero que el canal y este programa en especial Taller en sus manos sea del agrado de toda la comunidad sanpedreña. El día de hoy les vengo con un tema bien interesante sobre todo para la población joven sanpedreña. Hoy les vamos a hablar y vamos a mostrar un nuevo talento sobre el reggaetón. El reggaetón tal vez para las personas de mi edad es lo menos conocido y a veces calificado, ¿cierto? El reggaetón es un aire musical que nació en un promedio un año antes, un año después de los años 2000. Inclusive existen varias versiones de la historia del reggaetón. Me tomé la molestia de leer algunas cosas para poderme documentar y tener bases para hablar de un tema que es poco conocido de sus orígenes, pero hay que reconocer que el reggaetón en este momento en el mundo invadió todas las disqueras, todas las discotecas y todos los celulares de los jóvenes en el mundo. Un aire musical nacido en Centroamérica y que se desplazó después de los años 2000 a Colombia. Tanto así, que les adelanto, Medellín es conocida ya en el mundo como la capital del reggaetón. Estudiando, me decía que el reggaetón nació en los años 2000 en Puerto Rico y Panamá, en esos dos países, pero que su esencia musical era con letra y música y mucha inestabilidad de los jóvenes, de las culturas, de las ciudades, de los barrios populares, de las ciudades y capitales de Estados Unidos. Cosa curiosa, el sentimiento nace en Estados Unidos, pero se musicaliza, se escribe en Centroamérica. Hay países como Jamaica, el mismo Cuba presenta algunos aportes sobre el reggaetón. Investigando un poquitico también sobre el reggaetón, observé por ejemplo un documental que hizo Carlos Vives, que se llama Cumbiana, él asegura, asegura y defiende la teoría de que el reggaetón es una transformación de la cumbia. Si ustedes ven ese tema musical, atrévete, ese tema, el mero video te relaciona de una vez con Colombia, con los países caribeños, sobre la cumbia. Es una lanza 100% una cumbia, ¿cierto? Entonces, en cierta medida, el reggaetón tiene muchos, como muchas personas que quieren discutir que son sus creadores o que se originó en tal parte. Bueno, el día de hoy vengo a presentar un nuevo talento sanpedreño. Es un joven que lo van a conocer y ya grabó su primer disco. Esperamos muy pronto verlo en festividades del municipio, como La Leche de Sus Derivados, en colegios, que lo llamen. En este momento, él tiene mucho que decirnos. Y el nombre de él es Víctor Manuel Álvarez Zavala, pero muy conocido como Bullitt. Terminaba en té. Bienvenido a Taller en sus manos, Bullitt. ¿Cómo estás? Bueno, bien agradecido con ustedes de estar aquí. Bueno, más agradecido estamos nosotros y de verdad que queremos que la gente en San Pedro te conozca, porque tenés un talento que debe de ser visto. ¿Por qué el reggaetón? ¿Por qué cantaste reggaetón? En el principio yo era como muy al rap. Yo le metía y bueno, ya cuando dejé de practicar el rap, no se me hacía el freestyle, me salía rápido. Entonces ya después empecé como a escribir y ya me daba más escribir y reggaetón más romántico. No así como de baile, como digamos perreo, sino así de romanticismo. Bueno, espequemos a los televidentes que es perreo. Perreo es como, digamos, tipo reggaetón, pero para bailar, digamos para discotecas. Usted lo puede poner así en las discotecas, sacar y ahí mismo saca a la mujer. En este caso ya se puede hombre, porque no todo, digamos que yo pienso que ya no todo tiene que ser hombre, sino mujer también. Sí, sí. Y el tema musical, la letra puede ser a cualquier cosa. Me hablabas de que tenías una primer producción, un producto musical. Contanos de esa parte cuándo fue y quién te ayudó. Bueno, conocí un amigo. Él es amigo de un famoso ya muy reconocido. ¿Cuál es el nombre de él? Coho Crazy. Entonces el nombre, como el productor, el productor del Coho Crazy, llamado La Uva, a él como que lo reconocen así, llegó y me comunicó con un productor que le ha producido a otro famoso Ultra Jala. Y es más que todo son de rapero. Entonces cuando me lo presentó, empezamos como que a hablar y me dijo, me citó. Y ahí mismo llegó y la pista y ya se fue formando la grabación. Bueno, yo creo que en este momento, antes de continuar, vamos a ver el primer tema musical. Sí, ya sería el primero, ya para... Bueno, ¿cómo se llama? Aléjate. Aléjate. Y antes de escucharlo, ¿qué mensaje da? ¿Qué quiere decir este tema musical? De una experiencia que tuve con una ex, que pues yo le digo como por medio de música y no grosero, que se aleje por lo que me hizo. ¿Y qué te hizo? Muy horrible. Pues es una historia ya muy, digamos, muy... Personal. Personal. Bueno, entonces vamos a escuchar este tema musical y continuamos hablando. Entendí que no te tengo, cegaste mi sentimiento, sé que tenían razón, que lo nuestro no se daba desde lejos, me apagaste con el tiempo, nuestro amor ya se acabó. Solo queda reflejarme en tus recuerdos, y yo espero que también te esté oliendo como a mí. Así que aléjate, no te quiero ver, olvídame, no te quiero aquí. Ese cuento ya lo sé, como Héctor es periódico de ayer. Recuerdo que empezamos una noche tú y yo, que hablaba al oído de todo lo que pasó. Tú te alejas y lo nuestro se acabó, baby ya no es de los dos. Sabes que terminó aquí, aquí el caballero la once ya perdió, el juego eran pa' dos. Por eso sin estar le puse fin, así que aléjate, no te quiero ver, olvídame, no te quiero aquí. Ese cuento ya lo sé, como Héctor es periódico de ayer. Así que aléjate, no te quiero ver, olvídame, no te quiero aquí. Ese cuento ya lo sé, como Héctor es periódico de ayer. Eras distinta, te acercabas hacia mí, ahora gasto tinta, escribiendo esta canción para ti. Es el mejor que te alejes, tus recuerdos que los dejes, cuerpos me refleje. Año y medio y por fin me alejé, ya notaste que de ti me olvidé. Mamacita ya no te quiero ver, puede que no te haga falta mujer. Así que aléjate, no te quiero ver, olvídame, no te quiero aquí. Ese cuento ya lo sé, como Héctor es periódico de ayer. Así que aléjate, no te quiero ver, olvídame, no te quiero aquí. Ese cuento ya lo sé, como Héctor es periódico de ayer. Año y medio y por fin me alejé, ya notaste que de ti me olvidé. Mamacita ya no te quiero ver, puede que no te haga falta mujer. Bueno amigos, continuamos con Bullet y aprovecho en este momento de este programa para darle los agradecimientos muy especial al Bar Café Bohemian. Ahí a su administrador Víctor Alejandro Tamayo. Bueno, realmente me tenés sorprendido, hay una parte musical muy buena, pegajosa, el reggaetón, inclusive les cuento señores televidentes, que personalmente me está gustando, sobre todo cuando uno conduce y maneja y esa musiquita te va llevando. ¿El reggaetón es para gente joven, para gente vieja, para qué público? No es para todos, pues porque, digamos que si a una persona más mayor le gusta, pues la puede escuchar, es que la música es para transmitir, digamos que cualquier tipo de música, nosotros escuchamos a esa música que es de antes, Héctor Lavoe, nosotros la escuchamos para inspirarnos, entonces no quiere decir que es de viejos y nosotros para, nada más de viejos y para jóvenes, no. Bueno, la música es universal para todas las ciudades, bueno, vamos a hablar de esa parte emocional, de esa parte personal, la parte de la musa, de la inspiración, en qué momentos, ya lo dijiste que era un sentimiento y todo, pero en qué momentos especialmente uno escribe, cuando tiene qué, cuando pasa aquí en el alma. Digamos algo que le ocurre algo en el transcurso de la vida de uno, a veces uno como que le pega o la calle o los sentimientos por una persona, entonces llega y como que siente y empieza a salirle, uno se concentra y empieza a salirle lo que uno siente. Pero la letra y la parte del ritmo de la música. El ritmo, en lo mío, yo al escribir, como que en la mente le voy sacando el ritmo, o hay veces con la mano, porque hay unos que lo hacen, ponen una pista y lo van haciendo con la pista que iban escribiendo y ya se van así transmitiendo. En cambio yo, o muchas personas, lo pueden hacer así como, digamos que empezando a tocar una mesa y el ritmo de la batería, por ejemplo. Entonces ya uno va escribiendo, más lo que uno siente ya le va saliendo. En la primera canción, Aléjate, había un vibrato como en las finales del fraseo, ese vibrato que es como un arreglo técnico, ¿cómo se llama? Autoso. Ese vibrato último, que hay como una especie de arreglo vocal técnicamente. Digamos que es como rapeo, porque le bajaron la pista y entonces le empecé a rapear para que sonara más mi voz. Y entonces salió como más, ese arreglo se vino nada más, apenas estábamos grabando, se vino como a dar la idea de bajarle a la pista. Bullet, ¿cómo se dice? Bullet. Bullet, hablanos, yo aquí también estoy aprendiendo, señores televidentes, ¿qué es lo del Bullet? Bullet lo saqué de mi apellido. Por ejemplo, mi último apellido es Abala. Entonces yo me puse a buscar como en inglés, nada más Bala, porque digamos que le quité la Z y la A, le puse Bala, entonces coloqué Bullet, que significa Bala, y la Z de última, Zabal. La A como que sí se la quité, pero me salió más como por el apellido mío. O sea, es tu nombre artístico, Bullet. Bueno, yo quiero antes de terminar, de que hablemos de esa parte técnica, que se arregla en la parte musical, que me hablabas de que, que era como un falsete para las personas, que técnicamente un joven que pronto no tenga buena, buen color musical, la parte técnica se la arregla, y es como un falsete a la gente, de que no está cantando la persona, sino un computador. ¿Cómo se denomina ese término? Digamos que, eso lo llaman autotune. Autotune. Pero, en lo que yo pienso, es que, el autotune solo es una corrección, a la voz, porque yo canto, y cuando me desafino, eso uno mismo escucha, cuando, cuando suena el, el desafín. Porque, digamos que una persona que no cante, desafinarían todo el coso del autotune. En cambio, ya la persona que canta, ya, ya nada más le corrige, y eso como que tiene, partes que ya, ya la misma computadora, se encarga de arreglar. A ver, a ver, yo no sé de qué posición estar, si están de acuerdo o desacuerdo. A mí me parece que, la tecnología va al servicio, del, del, del ser humano. Yo, yo, yo vería el autotune como algo, no sé, a veces, si es algo negativo o positivo. ¿Usted qué piensa de eso? Yo digo que es algo positivo, sino que es que, en, hay en, en páginas de, de internet ya, que han, catalogado como el autotune malo, por lo que dicen los otros influencers. Porque en cierta medida, está engañando al público con otra, otro sonido. Es que eso es lo que, pues, eso es lo que hace creer, el primer, el primero que dijo eso, y lo hizo viral, es lo que hizo creer que, que, que el autotune solo cambia la voz. ¿Por ejemplo qué? Puede decir que, uno canta así, eh, desafinado, pero, digamos que, el, la gente dice que el autotune, se la cambia perfecta, pero no es así. O sea, yo creo que está, como en, como que es bueno, y como que es maluco. Sí, hay, hay como gente entre que sí y que no. Y digamos que yo, yo digo también que sí y que no, porque eso, pues, a la vez como que, ayudas muchísimo, pero a la vez no, porque, pues, la gente no tiene como tan definido, que es el autotune. Digamos que lo que, Por ejemplo, ¿qué artistas del medio conocidos, utilizan mucho esto? Anuel, Bas Boni, lo utilizaba mucho antes. Ya, todavía lo utiliza, sí, y todos, prácticamente todos, pero, hay unos que, hacen mucho, muy poquito, pero hay otros que abusan de él. Por ejemplo, ¿quién? Yo digo que Anuel, y, por ejemplo, si, si, si llegan, por ejemplo, digamos, a ver, digamos, Anuel, por ejemplo, llegaría a verme, yo le diría, para si usted, usted, mentiroso, sí, abusa de eso, abusa, porque es que uno, uno siendo directo, ya más fácil, como que le tiene respeto a uno, y entonces, digamos que, a mí Anuel, sí, sí, se acabe mucho. ¿Qué pasaría en un concierto, donde le dañen la máquina, y le tenga que usar la voz, completa, no ha pasado eso? En, en cantantes, sí, en muchos, hay unos que hasta tiran el micrófono, por lo que ha pasado, y es porque, porque ese es como el, como cuando ellos, se, se le gasta mucho la, la voz, antes no, no funcionaba eso, porque antes, se tenían que esforzar mucho, y tienen un, uno de apoyo, pero ya, ya, utilizan el autotune, pero porque, para no esforzar mucho la voz, porque como ellos van, de cierta parte, a cierta parte, entonces, no es como bueno, gastar la voz en, en varias partes, entonces, ellos se apoyan del autotune, si se les daña, ya, quebrados ellos. Bueno, Bullet, ¿qué sigue? pues, ¿cuáles son los sueños? ¿Dónde te querés ver? ¿A quiénes les querés cantar? ¿Cómo te ves en un futuro? Pues, yo a veces he soñado como, pues, hasta, hasta acostaba en la cama, casi, para dormirme, he soñado como ya en un público grande, gritando el coruito de uno, entonces, sería como un sueño. Que el público cante sus canciones, ¿cierto? Llegarín, por ejemplo, en el Atanasio, o más que todo, en Puerto Rico. Pero antes de verlo por allá, quisiéramos verlo aquí en San Pedro, de verdad que, sería un placer, y yo sé que ustedes también estarían de acuerdo conmigo, en que estos jóvenes, las administraciones municipales, los colegios, las fiestas populares, de la región, les den la oportunidad, para ellos poder descubrir, porque en el camino también uno puede decir, esto tampoco era lo mío, pero la verdad es que, te deseo mucha suerte, que logres tus sueños, esperemos verte muy pronto, en algún tablado del municipio. Quisiera, ¿cierto? Sería lo ideal. Sí, la verdad, como uno nace aquí, más que todo, quiere, quiere representar lo que, donde uno nació. Más que todo, me han apoyado mucho, y digamos que vamos en Vigado, pero aquí, aquí nací, es donde quiero representar. Y estoy seguro, que aquí lo vas a hacer, porque aquí también hay mucho apoyo, a la arte y la cultura, y de eso se trata este programa, de dar a conocer los nuevos talentos. Bueno, te deseo lo mejor, de verdad, que cumplas tus sueños, y muchas gracias. Y a ustedes, señores televidentes, muchas gracias, por estar acá, por permitirnos entrar a sus hogares. Ya para despedirnos, ¿qué le aconsejabas? Me gusta mucho esta pregunta al final. ¿Qué le aconsejabas a esos jóvenes, a esos niños, o de cualquier edad, que también está con ustedes, escribiendo, que quiere darse a conocer, ¿qué le querés decir a esos nuevos talentos? Hay unos que, por ejemplo, tienen miedo a la crítica, o se van más fácil por lo malo. Digamos que yo casi me voy a lo malo, y... ¿Pero por qué? Porque, digamos que, que no veía tanta oportunidad, y bueno, yo como que, creo mucho en Dios, y le pido. Y entonces, me salió oportunidades, ahora voy a grabar, como con un productor, ya de alguien muy famoso. Entonces, yo diría, que luchen, porque es que, yo siendo aquí joven, estaba luchando, y luchando, y a veces uno como que no encuentra el camino. ¿Se te cierran puertas? Y se cierra mucho. Buscan estudios, les sale muy caro, y eso, pero, nunca decísan, porque va a haber una puerta. Y es verdad lo que dicen los grandes, nunca decísan, porque sí va a haber una puerta. Cuando una puerta se cierra, muchas se tienen que abrir. Bueno, muchas gracias nuevamente, muchos, muchos éxitos, y esperamos verte muy pronto, en un tablado, aquí en el municipio. Gracias, así será. Bueno, señores televidentes, muchas gracias, por estar aquí con nosotros, los esperamos nuevamente, con otro taller en sus manos. Y por último, les dejo ese tema titulado, Volverás. Entendí que no te tengo, cegaste mis sentimientos, sé que tenían razón, que lo nuestro no se daba desde lejos, me apagaste con el tiempo, nuestro amor ya se acabó, solo queda reflejarme en tus recuerdos, y yo espero que también te esté doliendo, como a mí. Así que aléjate, no te quiero ver, olvídame, no te quiero aquí, ese cuento ya lo sé, como Héctor es periódico de ayer. Así que aléjate, no te quiero ver, olvídame, no te quiero aquí, ese cuento ya lo sé, como Héctor es periódico de ayer. Recuerdo que empezamos una noche tú y yo, y hablabas al oído de todo lo que pasó, tú te alejaste y lo nuestro se acabó, baby ya no es de los dos. Sabes que termino aquí, aquí el caballero lanza y ya perdió, el juego era amparo, por eso sin estar le puse fin. Sabes que termino aquí, aquí el caballero lanza y ya perdió, el juego era amparo, por eso sin estar le puse fin. Así que aléjate, no te quiero ver, olvídame, no te quiero aquí, ese cuento ya lo sé, como Héctor es periódico de ayer. Así que aléjate, no te quiero ver, olvídame, no te quiero aquí, ese cuento ya lo sé, como Héctor es periódico de ayer. Pensé que eras distinta, te acercabas hacia mí, ahora gasto tinta, escribiendo esa canción para ti, el mejor que te aleje, sus recuerdos que los deje, ni tu cuerpo me refleje. Año y medio y por fin me alejé, ya no sé que de ti me olvidé, mamacita ya no te quiero ver, puede que no te haga falta mujer, así que aléjate, no te quiero ver, olvídame, no te quiero aquí, ese cuento ya lo sé, como Héctor es periódico de ayer. Así que aléjate, no te quiero ver, olvídame, no te quiero aquí, ese cuento ya lo sé, como Héctor es periódico de ayer. Año y medio y por fin me alejé, ya no sé que de ti me alejé, mamacita ya no te voy a dar, puede que no llegan más a la mano, culé, versátiles, hardy wanna beat, culé, 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 culé. culé, 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 culé. culé, 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 culé. Gracias por ver el video.